En temas de interés nacional, nuevamente el ELN se pronunció sobre el cese del fuego propuesto por el presidente Petro y en su cuenta de Twitter señaló que, digo literalmente, imposiciones unilaterales atentan contra los diálogos. Tras las declaraciones unilaterales del presidente Petro sobre el cese del fuego, esta entró en una crisis que está por resolverse. También señala el grupo guerrillero que, abro comillas, como el gobierno no cumple con los procesos de discusión de la mesa y toma medidas unilaterales y las hace públicas, estos procedimientos ponen en crisis el desarrollo de la mesa y obligaron al ELN a emitir el comunicado declaratorio, aclaratorio, el día primero de enero de 2023, donde expresamos que el cese al fuego bilateral es un tema que está pendiente discutir y sobre el cual aún no tenemos ningún acuerdo. Pero puede abordarse después de concluirse los temas que quedaron pendientes en el ciclo primero, cierro comillas.